Y siempre se me pasa por la mente, ¿no? Uno decir, bueno, ¿y si hay un loco aquí cerca? Sí, sí. Y pasa ahí, ve sus presas, dos personas, una parejita, y le da por matarnos, así cual película, masacrarnos. No sé, repito, no sé si Hollywood fue el que nos sembró ese miedo. Porque uno sabe que en los bosques de acá y cerca, Bogotá y todo eso, pues no le va a salir así el animal. Bueno, en la mitad de los llanos sí da miedo por las culebras y tarántulas y cantidad de cosas, y sí que miedo. Pero de pronto el miedo real, el de un asesino, eso sí. Por eso le digo, uno llega a acampar, sí, el plan, ay, que nota acampar, tan románticos, veamos las estrellas. Pero no sé si a todo el mundo cuando acampa se le pasa por la mente el primero, el psicópata, el asesino serial que nos va a matar. Y segundo ya el paranormal, ¿no? El de la bruja, el que la carpa se va a mover sola, el que nos van a asustar. O sea, es un plan a la vez romántico, pero si uno no está en grupo grande y está como usted, con su novia, puede tornarse en un plan medio aterrador, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad que es lo que usted dice, sin embargo, pues yo he acostumbrado, por ejemplo, también a ir a acampar con mi padre, hemos sido aficionados, somos aficionados a la pesca. Ok, sí. Y digo, vamos los dos solitos, porque igual le gusta mucho, y hemos ido por allá, por el Magdalena. Ah, joder, madre, no, usted tiene máster en eso. Pero, verdad que nunca había sentido una vaina así, ni por algo, pues por decirlo así, ni por un humano, ni por algo paranormal. O sea, mucha preocupación en eso, eran dos mosquitos. Sí, sí, sí. Pero pues nada de grave. Sí, a mí una vez me pasó algo igual, pero sí vi el animal, y por eso lo de las brujas, una vez en el desierto de la Tatacoa también, estaba ahí muy alejado, y en medio de la nada, y sonaba algo horrible. Y yo dije, ¿qué será esa vaina? Pero, o sea, ¿cómo era el sonido? No, pues describirlo es muy difícil, pero no era el típico pájaro, para uno decir es un pájaro, porque tampoco soy experto en fauna y flora. Pero era un río raro que yo sentí miedo, porque yo dije, miércoles, yo no sé qué animal puede llegar a ver en un desierto en medio de la nada. Obviamente uno lo normal, el escorpión, de pronto una araña, inclusive babillas, pero yo decía, hasta osos hormigueros. Entonces yo dije, miércoles, ¿será que es un bicho enorme? Y sonaba durísimo. Y me levanto yo, y menos mal tenía una buena linterna, digámoslo así. Y apunto hacia un palo de madera que sostiene un alambre de púas, la cerca. Y ahí estaba, lastimosamente en esa oscuridad y todo, pues ni foto podía tomar, no se iba a ver nada. Pero con el reflejo del chorro de la linterna, yo no sé qué animal era ese, pero era un pájaro enorme. Ahora, claro, una bruja, bueno, pues si fue una bruja me hubiera gustado verla transformar en mujer y todo, pero era un ave muy grande, chévere, interesante y en un desierto y a altas horas de la noche. No sé qué puede hacer, me disculpan mi ignorancia. Yo no sé si en el desierto hayan lechuzas grandes. No sé, soy ignorante en el tema, pero ya que usted contó esto, me acuerdo, en el desierto atacó una vez. También durmiendo con mi pareja pasó eso y sonó ese ruido y me levanté, y pues lo mismo, uno dice miércoles, ¿qué es esa vaina? Pero él sí pude ver el animal, hiciera un pájaro grande, parado en todo el palito de madera así en la cerca y parecía como, ¿sabe qué parecía así con el chorro de la linterna? Como una especie de gárgola. Como una gárgola. Entonces yo dije, lechuza, algo así grande. Pues a mí me gustan animales, excepto los bichos y las arañas. Pues yo dije, bonito, esa ave no sé qué sería. Ya después realmente se fue y paró el ruido, pero interesante. Pero sí, lo que le digo, es una combinación de cuando pasan esos ríos raros o cosas uno acampando, que se puede transformar la noche romántica en una noche aterradora en cuestión de segundos. Ese plan de acampar sí suena muy bonito, pero a veces prefiero hacerlo con, hasta por seguridad, con varias gente, ¿no? Sí. Varias carpitas y un buen parche. Por seguridad, porque en serio, uno no sabe quién está la cacería por ahí de personas románticas. Y yo siempre he creído en eso. Yo no sé si es que fui mucho cine chiquito, pero yo sí creo mucho que hay mucho loco en todo el mundo. Esperando a que alguien dé papaya. No, tríos, no solo eso, sino ahorita con la situación del padre, pues la inseguridad también, ¿no? Sí, como esas parás románticas también, pura película, que dicen, ay no, parquémonos un día por allá en un potrero a hacer de las nuestras. Sí, rico y placentero y, ay, fantasía sexual. Pero a veces uno dice, miércoles, qué tan chévere es estar en medio de la nada solos. Y que estén por ahí los que acechan a esas parejitas, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Bueno, por último, ¿le podría pedir un favor? Cuéntelo, claro que sí. Pues sí, para sostener estos días, se ha dicho que ya el cartel se va a acabar mañana por este año. Y que la idea es que nosotros los oyentes llegamos a contar nuestras historias. Yo lo escucho a ustedes por IFAI en el podcast personal suyo. Sí. Y me parece muy bacano como frente a historias. No sé si mañana nos podría regalar una para despedir el cartel del 2021. Una de mi podcast. Bueno, sí, no he estado grabando mucho. Es que he estado en unos días muy ocupado aquí con cosas de la emisora, con unas cosas que tengo para enviarle a IFAI, pero sí he tratado de grabarles más. Pero bueno, sí, puede ser ahí, miro, a ver qué podemos pasar de mi podcast mañana una historiecita. Listo. Hágale. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Sí, oiga, con los que es mi podcast, qué vergüenza. Pero créanme, créanme que he tenido unos días, obviamente entenderán, con la salida de Laguna que fue repentina. Me ha tocado aquí hacer muchas cositas más, con cositas varias también. Bueno, aquí internas. Entonces pido disculpas porque creerán que tengo todo el día libre ahí. Dicen, no, tripada, ganan fácil. No, no, no. Aquí en el día también hago muchas cosas en la emisora. Y bueno, entonces ahí cuando trato de sacar un tiempito. Y ahorita que no estoy descansando ningún día, por lo que también termino el jueves acá y me voy el viernes a trabajar allá. El sábado regreso el domingo a trabajar. Entonces, mil disculpas por lo del podcast, porque eso no es grabar por grabar cualquier cosa. La verdad, si uno va a hacer algo, pues hacerlo a mediana. Así sea medio bien o bien, pero no hay como por salir del paso. Entonces, mil disculpas por eso. 11.42 minutos, es miércoles. La noche sigue, ya casi cerrando este 15. Y bueno, día de lucecitas, días de lucecitas. Pasó el de las velas. Viene unos días de mucha alegría. Hay familias que la Navidad la celebran lo máximo. Se reúnen, el reencuentro como no. El primo lejano, los tíos. Se reencuentran las familias. Otras familias no tan alegres por situaciones que vivieron el año. Pero bueno, así es la vida. Usted en un cierre de año nostálgico, alegre. Pues bueno, yo siempre lo he dicho, así es la vida. De eso se trata. Que nos sorprenda con buenos y con malos momentos. Pero lo importante es que al estar vivos, seguimos en el videojuego. Y eso es como Mario Uros, tenemos vida. Así que todavía aún podemos pasar los niveles hasta llegar al final, ¿no? La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? A Filipas y a Colombia entera. Que están muy conectados con la Mega. Bueno, no. Muy bien. Muchas gracias. ¿Con quién hablo? Hablas con Mili. ¿Mili? Sí. Bueno, Mili. ¿Desde dónde llama Mili? Mili se llama desde el barrio del Cauca. Ah, exactamente. ¿Desde qué lugar? Desde Cartago Valle. Cartago Valle. Bueno, Mili, ¿qué historia nos quiere compartir? Bueno, tengo varias historias. Voy a tratar de resumirme. Trabajé, laboraba en un almacén. Administraba tres y uno de ellos presentaba, digamos, una actividad muy particular. Tenía una bodega arriba en madera. El piso era en madera y era grandecita. Tenía dos partecitas y uno que pasaba de un lado a otro por una puerta. Recién llegada, yo empecé a escuchar que los zapatos se caían. A mí me enviaban, pues, muchos zapatos plásticos y crocs. Yo preguntaba, y muchas veces era mucho, o sea, el golpe era supremamente fuerte de lo que caía, y a veces caían cinco, seis, siete, ocho zapatos. Y pasaba mucho cuando la bodega se mandaba a organizar. Entonces, se hicieron poner cámaras y empecé a hacerle seguimiento, qué era lo que pasaba. No entendía por qué los zapatos, si ahí no había vibración y estaban bien acomodados, se caían. Y con las cámaras de seguridad empezamos a ver qué era lo que realmente pasaba en ese lugar. Nunca he entendido por qué aparecen esferas. Son esferas como blancas. Nunca he sabido qué he mirado de frente al internet. A veces, cuando salen en las fotografías, en los videos, a veces los llaman los famosos orbes. Exactamente, esos son los orbes. Y la cámara que teníamos arriba solo cogía a un lado de la bodega y el otro no la tenía. Una noche, de pronto hablando del tema, dije, voy a revisar si se me quedaron las luces encendidas que se me estaban empezando a quedar mucho seguido. Y me fui al almacén y efectivamente la luz de la bodega estaba prendida. Ok. Cuando un primo le había comentado lo que pasaba, le había mostrado las cámaras en ese momento porque tenía el acceso, dijo, caminábamos. Y le dije, bueno, listo, caminábamos. Entonces fuimos con mi primo, su esposa, mi pareja. Subimos, él se metió al otro cuarto, se arrodilló, hizo una oración, no sé qué habrá dicho en su oración. Lo cierto del caso es que deambulamos un tiempito allí y bajamos. Entonces, nos decimos en la parte de abajo, vamos a revisar qué pasó mientras estábamos arriba. Y efectivamente se dio una actividad supremamente fuerte. Era como las luces de una discoteca, pero blancas. Entonces, cuando él estaba haciendo la oración en el cuarto del lado de allá en la bodega, todas esas luces salieron disparadas y se metían dentro de los zapatos. Y yo asumo, porque nosotros vimos en cámaras cómo salen los zapatos que están apiladitos, digamos no en cajas sino en chuspas, los sacan y los tiran al piso. Y pasaba mucho cuando se organizaba la bodega, entonces uno veía cómo los zapatos se caían. Pero no había nadie, o sea, simplemente se sacaban. Uno se acostumbra, digamos, a eso, uno se acostumbra como a esas cosas que se hacen, aunque siempre da temor. Yo siempre subía y le decía pues al señor que me guardara, que me cuidara de aquella cosa que había allá, que nunca supimos qué fue. Asumo que en el espacio todavía pasan muchas cosas, pero digamos que esta vida o esta actividad paranormal, hay personas mucho más sensibles a esa percepción que otras, digamos. Hay personas que en su vida han tenido experiencias y otras que en su vida siquiera han podido tener alguna experiencia paranormal. Así es. Creo que uno a veces llega con ciertas percepciones. En el caso mío, por ejemplo, hay lugares que me generan cierto temor o cierto miedo o siento que me observan. Y generalmente cuando me pasa eso, en esos lugares hay actividades. Y me pasó en un apartamento donde viví, que esta es la segunda historia, desde que llegué, yo dije, en este cuarto no me quedo. Y afortunadamente me tenía que ir a trabajar. Y dije, por favor, no me dejen en este cuarto porque me dicen, se tiene temor. Algo no me gustó. Y me dejaron allí. Porque claro, todo el mundo escogió y a esa pobre le tocó. Allí me pasó una experiencia muy fuerte. La casa tenía una energía bastante maluca. Uno subía las gradas, eran tres tramos de gradas, de diez gradas. Allí nunca duraban los bombillos. Poníamos bombillos y dos, tres días duraban y se fundían. Y en esas gradas específicamente uno sentía literal, yo subía corriendo. Y me arriesgaba desde que llegaba tardecito. Sí. A subir, literal sentía que te iban a echar mano de los pies. Literal era la sensación. Y cuando llegué al apartamento, digamos, entraba un claro de luz a la habitación que te permitía ver sombras de la habitación, pero no unos objetos bien definidos. Y esa noche entré como, pues, costumbre siempre, semana tardecito. Yo no me encendía luces, sino que me escabullía rápido a mi cuarto. Y cuando entré, algo venía. Yo soy del chico, yo he venido más o menos en los 70. Lo que venían, mis manos, cuando yo, digamos, me voy a estrellar con algo, yo las puse. Y yo, mis manos, asumo que le tocaron los pectorales, más o menos a esa altura. Él venía, yo iba, era un hombre, una figura de nombre. Y yo cerré los ojos y dije, pero ¿quién viene hasta ahora? Ya me perdí en el cuarto, ya me golpeé en la cama, encendí la luz. Y pues, obvio, yo sabía que no iba a encontrar a nadie. Solo que es como, no sé, como la forma racional, como reaccionamos a ese tipo de situaciones. Después de un tiempo, me di cuenta que la persona que vivía en la parte de abajo de un depósito había fallecido, pues, a causa de las deudas de asociadas. Entonces, sabíamos que lo que había aquí era, frente a esta energía de esta persona. Sí. Que hacía mucho, prendía el televisor mucho. Los cuadros de la pared se caían, pero tú le mirabas por detrás y tenía la pinta bien, la puntilla estaba bien. Y nos pasaban muchas cositas que, digamos, denotan que era una actividad bastante importante, pero no lo sentíamos todos, lo sentíamos dos personas. El resto de la familia, digamos, que no tenía esa posibilidad de tener esa experiencia tan fuerte. Bueno, pues, ¿qué historia? La del apartamento y la de los zapatos. Oigo, me devuelvo a la primera historia. Y en esa bodega de los zapatos y que se movían y todo, ¿eso quedó así o hicieron alguna limpieza o siguieron asustando o ni más? Pues, a ver, el tema era que el dueño de la bodega, él me decía yo, mire, me cuesta a creer porque a mí nunca. Yo llegaba tarde en la noche de traer mercancía y me tocaba quedarme durmiendo acá. Y yo, nunca puedo decir que a mí no pasó nada acá. De hecho, nunca me ha pasado nada. Yo tenía muchísimos años con esos almacenes. Pero yo le mostré a las cámaras y le decía, pero ¿cómo me vas a decir que tú no has tenido algo acá, alguna experiencia? Y es que, mira, yo te estoy mostrando con hechos reales. ¿Cómo salen los zapatos? Los zapatos, digamos, si se cayeran los primeros, pero se caían, digamos, en las estanterías los que estaban en la mitad. Y los sacaba, literal, todo el día es como el zapato salía y salía al piso. Y no era un par, eran bastantes pares. Vea, pues, bueno, ¿no? Quise retrocederme a esa primera historia que es interesante. Y bueno, la segunda también la agradezco mucho. Mili, ¿no? Mili. Mili, Mili. Desde Cartago, Valle. Mili, un abrazo muy grande. A ustedes también. Muchísimas gracias. Excelente programa. Digamos que a todos nos gusta conocer un poco de lo que pasa en ese mundo que no conocemos, que de hecho nos causa curiosidad y temor. Entonces, es una buena oportunidad para aprender, para conocer y también para contar las historias que tienen. Así que, felicitaciones. Y espero que el próximo año la amiga paranormal siga. Que tengan muy buena noche y espero poder seguir contando otras historias que tienen. Mili, muchas gracias. Un abrazo. A ti, un abrazo también. Hasta luego, nuestros clientes en Colombia. Chao. Ahí está Mili. Bueno. Sí, Mili lo ha dicho. Yo creo que algo fascinante del cartel paranormal lo decía yo como al principio. Claro, uno a veces puede abordar temas con invitados. Y eso, la otra yo lo hablaba con alguien y me decía, y claro, darle gusto a todos los dientes es imposible. Pero alguien me decía, oiga, tripas, bacanas las historias de los dientes. Es porque, claro, los temas puntuales los encuentra uno y en todas partes, ¿no? Y eso es cierto. Si uno quiere, no sé, el triángulo de las bermudas, miércoles, en YouTube, en televisión, en todas partes hay unos documentales berraquísimos que hablan de esto. O diferentes lugares del mundo, ¿no? Y a mí también me gusta chismosear esto y los veo y son una berraquera y yo digo, uf, que nota los que hacen esos programas, su investigación y todo. Pero el toque mágico es la historia del oyente común, ¿no? Porque, repito, uno dice, ay, es que quiero que hablen más del Área 51, miércoles. Sí, pues uno puede hablar de esto, invitar, pero a veces es como la repetición de la repetidera. Excepto que uno te hubiera información exclusiva del Área 51, eso no va a pasar. Pero que uno dijera, no, es que tripas tiene información única que le dieron los extraterrestres del Área 51. Bueno, ahí sí podría ser un programa de esto. Y, obviamente, seguiremos haciendo programa con invitados y todo, pero a lo que me refiero es que el toque de las historias es un toque mágico. Porque, repito, lo otro está. Está en todas partes. Si usted quiere, no sé, secretos de la luna, va a encontrar una cantidad de científicos hablando de la luna y todo eso. Y sí, está ahí, está a la mano, está a la mano de todo el mundo en un celular hoy en día. Pero chévere uno cuando dicen, y las historias de los taxistas de Colombia, ¿cuáles son? De los moleros, de los soldados entre la selva. Eso a mí se me hace mágico del cartel paranormal, el oírlos a ustedes. Eso es chévere, porque me gusta, me gusta oír eso. Me gusta oír cómo es el fantasma que los asustó, me gusta oír cómo es esa bruja que se les apareció. Cómo fue que vivieron la parálisis del sueño, cómo era ese hombre de negro que vivieron al lado de su cama. Cómo hicieron esa invocación para atraer a un diablo, a un dios, a un ángel. Bueno, mañana se estará cerrando el cartel paranormal, los que decían por ahí que sí se iba a caer, no, frescos. El cartel paranormal traerá sorpresas grandes para el otro año. Un programa que yo sé que va a estar bien interesante. Porque obviamente no abandonará las historias de los oyentes, repito lo que más me gusta y le gusta a mucha gente. Y obviamente este programa es de ustedes y uno se da cuenta a los oyentes que dicen historias, historias. Entonces, traerá muchas cositas y gran variedad cada noche en lo paranormal. Gran variedad en lo paranormal cada noche en donde usted, miércoles, tendrá un dato paranormal, tendrá una historia, tendrá una noticia. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, estamos trabajando para ello, para que los amantes del misterio en una noche puedan tener de todo un poco en la misma noche, ¿no? Que sea bien interesante. Entonces, frescos, frescos, que lo paranormal volverá. ¿Cuándo? Ya tendrán que estar pendientes de la mega. Al igual que el cartel normal, que ese sí cierra sus puertas de mañana en ocho. Tendremos la otra semana más mamaderita de gallo, final del fútbol colombiano y muchas cosas más para el cartel, que ya se confirmó que para el 2022 llega una nueva temporada del cartel, que lleva ya cerca de 16 años, tal vez, calculo yo. Bueno, volverá el 2022 para acompañarlos mutuamente y, bueno, tengo la oportunidad o la mala noticia para muchos de seguir yo ahí, frente al cañón, acompañándolos y, bueno, con el talento que me rodea, seguir sacando adelante el programa, con los invitados y todas esas personas, producción y todo, que es el verdadero talento detrás del telón. Yo soy como el circo, como el payasito que sale al frente, pero detrás de la carpa hay mucha gente que trabaja para que esto salga adelante. Por hoy, no es más desearle a usted que sus sueños se hagan realidad, que nunca deje de soñar, que vaya a descanse, como digo yo, para que cuando despierte, siga soñando. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. Les deseo una feliz noche y que en paz descansen. ¡Gracias! 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 Pronto, más historias y emociones aquí en El Cártel de la Mega.